Lenin Tamayo es un joven peruano que no solo ha logrado sobresalir en tierras peruanas, sino que ya logró llamar la atención del mundo teniendo incluso una nota en el diario El País, y es que lo que hace ha dejado a más de uno sorprendido, combinando dos culturas totalmente diferentes, pero para él poseen gran importancia. Tiene 23 años y su madre también posee un nombre reconocido, ya que es la cantante de música andina contemporánea Yolanda Pinares, por esto es que Lenin creció rodeado de música. Su éxito creció exponencialmente en redes sociales, en especial gracias a TikTok, donde sus videos poseen una gran cantidad de vistas, por lo que Lenin sabía que era necesario lanzar sus propias creaciones, canciones como Inti Raimi, y Mainata, y Tuzuri Kuzun. Son algunas de las que ha interpretado y que han conseguido gran recibimiento por parte del público peruano. Sin embargo, Lenin reveló para diversos medios que está preparando su primer disco llamado Amaru, que significa serpiente. Pero, ¿cómo nació esta idea de combinar dos culturas tan diferentes? Pues esto nació gracias a que Lenin en el colegio era amante del género del K-pop. El K-pop es un lugar seguro para Lenin, y además lo ayudó a conseguir amigos y juntarse con personas que tenían el mismo gusto que él. Teniendo por un lado sus raíces andinas gracias a su madre, y por otro lado el género del K-pop, no tengo mejor idea que fusionarlas y llamar a este nuevo género Q-pop o Quechua Pop, ya que como tal, el género y sus canciones utilizan letras en Quechua y lo combinan con ritmos pop, además de utilizar coreografías y vestuarios diseñados por él mismo, y que son representativos del K-pop. Sus canciones también cuentan con videos musicales coloridos y únicos que combinan nuestra cultura andina peruana y elementos del K-pop que ya hemos mencionado como el vestuario y la coreografía. Pero incluso en su vestuario se puede ver la fusión de ambas culturas, ya que lo que busca Lenin es que destaque esta combinación. El embajador de Corea del Sur en Perú hizo un anuncio público felicitando a Lenin Tamayo por el valor y la iniciativa que tuvo de mezclar tanto la cultura andina como los elementos que representan al pop coreano. Desde K-Cultura queremos felicitar a Lenin por su esfuerzo y esperamos que siga mejorando en este camino que ha elegido. ¡Faito!